Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joana? Buenos días, directo en directo. Complicada la situación para decenas de pasajeros a esta hora en los distintos paraderos de Canto Grande, en el distrito limeño de San Juan del Urigancho. Miren, en el punto donde yo me encuentro, estoy frente a la estación San Carlos del Metro de Lima. Solo está pasando ya hace un buen rato, porque lo acabamos de corroborar con los controladores de los paraderos, una sola línea de al menos siete que pasaban por acá, o al menos son siete las que este controlador, digamos, registraba solamente una, que es la, a ver, la Etul 4, conocida como la E, este buzo grande, color blanco, con franja amarilla, que va por aquí, por la avenida Vice, va por evitamiento y llega hasta Chorrillos. Eso está complicando a las personas que están esperando desde muy temprano, porque si bien es cierto, solo está pasando esta unidad formal, por decirlo así, sí pulula por esta zona muchísimas unidades informales. Incluso se han organizado de tal manera que hay una persona, porque lo hemos visto, que le avisa vía audios de WhatsApp a algunos buses informales o también vehículos automóviles colectivos, perdón, que van hacia el centro de Lima, cuando el paradero está aglomerado de personas para que pasen recién a esa hora y recojan a la mayor cantidad de gente. No obstante, si bien es cierto, se ha reducido ya mucho a esta hora de la mañana el número de personas, porque claro, estamos hablando de que son ya más de las seis de la mañana, mucha gente ha tenido que tomar ese transporte informal que están especulando con el precio. Un pasaje normal, me comentan aquí, hasta la avenida Tacna, por ejemplo, en un automóvil, te cuesta entre 4 a 5 soles. Ahora están cobrando de 6 hacia arriba, porque incluso hace unos minutos hemos visto que a dos personas le han cobrado hasta 10 soles para poder llevarlos hasta la avenida Tacna. En este momento vemos como un bus está llevando personas, vamos a conversar con algunas de ellas que incluso han formado filas, esperando poder tomar el transporte. Caballero, buenos días, ¿hace cuánto que está esperando usted el bus? ¿Hacia dónde se dirige usted? A Manchay. ¿Hacia Manchay? ¿Y está pasando la línea, la unidad que usted usualmente toma? No, pero está demorando. Está demorando. ¿Qué opciones está habiendo si es que no pasa el bus? ¿Tomar un transporte informal, un taxi? Aunque bueno, por la distancia es un poco complicado. Si no, me voy a darme otro micro. Correcto, muchísimas gracias. Y ese es el gran problema, hay muchas personas que se dirigen hacia La Molina, también hacia Manchay. Y no está pasando el bus que los tiene que llevar hasta ese punto. Vamos a conversar, a ver, con otra persona por aquí, aunque les comento que la gente está sumamente desesperada para abordar algunos buses, porque solamente está pasando, repetimos, la E y también los corredores. A ver, señora, buenos días, disculpe, ¿hacia dónde se dirige usted? Solamente queremos saber si está pasando el bus que usted usualmente toma. Sí. ¿Qué está pasando? ¿Pero está demorando? Está demorando, más de lo habitual. ¿Hacia qué punto de la capital se dirige? Hacia La Molina. Hacia La Molina, correcto. Muchísimas gracias. Otra persona que ha visto que el bus que va hacia La Molina sí está pasando, aunque demorando. A ver, vamos a hablar con otra persona por aquí. Bueno, están corriendo las personas a esta hora de la mañana en este paradero frente a la estación San Carlos. A ver, por aquí, con el caballero. Caballero, disculpe, ¿hacia qué parte de la capital se dirige usted? Puente Nuevo. Puente Nuevo. ¿Está encontrando bus? ¿Está demorando? Estoy demorando bastante ahorita. ¿Hace cuánto que está esperando usted? Ya, todavía casi 15 minutos ya. Hace 15 minutos. ¿Y no es lo que usualmente es Perú? No. Correcto. Muchas gracias. Bueno, ese es el panorama a esta hora. Repetimos, compañeros, lo que está haciendo la gente es abordar coasters informales, combis y automóviles, al menos hacia el centro de Lima, para de allí encontrar algún tipo de transporte y llegar hasta el punto de la capital. La gran mayoría de ellos se dirigen hacia La Molina o hacia Manchay y no están encontrando transporte. Repetimos, solo está pasando una sola línea formal, que es la E, que se dirige hacia Chorrillos, a esta hora en la avenida Fernando Vice. Directo en directo, RPP.